Luego de tiempo, si tienes que leer, vamos, no hay saludos, ¿qué va? No veas la cabeza, no te dais, no me dais, no me dais, guardia, atento para el próximo, atento, atento, guardia, flecha, flecha, ahí que está, no veas, no veas la cabeza, mueve la cabeza, mueve, mueve la cabeza, aca, 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 mueve, 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 Mirá ya, por mi bien, mirá ya, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12,13, trabaja la cabeza, por acá, aca, aca, e el otro, mas rápido, dale, no, 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 muéte, muéte, 6 palms y los 10 5 8 9 y se va a ir a la izquierda y se va a ir a la izquierda y se va a ir a la izquierda hay uno dos ahí se va a ir para atrás hay que ir a uno dos y esto nuevo y lo que hay puesto los puestos dale no te van a ser mal ahí eso es mejor eso eso por la izquierda por la izquierda por la derecha por la derecha por la cintura segui no te quedes tiras 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 dale acá dale por favor joder la cabeza movete 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 la cabeza es un trato movete la cabeza y movete bien sube la mano bien bien